Hola a todos, seguimos con la limpieza de nuestro acuario y nos encontramos sacando más y más caracoles. Cuando vayan a armar un acuario y vayan a alguna veterinaria o algo donde vendan peces y vendan todo lo que es filtros, todo, y les digan que compren su acuario, su bombonera y que de una vez pueden depositar los peces, no decimos echarle agua y echarle los peces, bueno, es mentira, no se puede hacer, no se debe hacer, de poderse hacer se puede hacer, pero no se debe hacer porque daña a los animalitos, daña a los peces, entonces lo más viable siempre, siempre, es comprar su pecera, ponerla a aciclar, aciclar es ponerla a trabajar con todo y filtro, con termostato, más o menos durante un mes, completamente, con agua normal, que hagan de cuenta como si tuviera los peces y todo, pero sin los peces. Después de ese periodo, ahí sí se depositan los peces, ya después del mes, se compran los peces y ahí sí se pueden depositar en la pecera, pero antes no, si en algún lugar siempre les dicen, no, pues compre su pecera y lo puede llevar de una vez, ponga su pez ahí, no hay ningún problema, no, no se debe hacer, no se puede hacer y no vuelvan a comprar ahí, porque seguramente para algún inconveniente o algo que ustedes necesiten una buena respuesta para sus peces que se han enfermado o algo, no se las van a dar. En esta planta podemos observar huevos de caracol, entonces nos toca sacarla, lavarla, lavarla muy bien para retirar los huevos, porque si no, no hay cuando acabarlos. Igual siempre van a ver en el acuario caracoles, pero pues en este momento está demasiado invadido. Como podemos ver en el fondo del acuario hay demasiado sobrante como de comida y aparte pues también hay lo que es certificación de los peces, son pues a lugares que de pronto la fuerza del filtro no alcanza a llegar. Entonces lo que debemos hacer después es todos los cuatro vidrios empezar a restringir y agregarlos con una esponjita o algo así para ir quitando, porque eso coge como una lamita. Como revolvimos un poco el acuario se puede ver todo el poco de comida y pues fecal de ellos mismos que se empieza a ver ahí por el mismo vidrio. Y ahí en esa partecita de abajo, donde se ve como ese tipo, como si fuera un círculo, hay solo caracoles y huevos de caracol ahí. Ahora vamos a empezar con el sifoneo, tenemos que sifonear el acuario entonces y ahí nos vamos a dar de cuenta la cantidad de comida sobrante y de fecal de los mismos pesos. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos ya nuestro tronco y nuestras planticas ya limpiecitas. Ya le sacamos los caracoles lo que más pudimos, los limpiamos también. Esperar a ver cómo sigue nuestro acuario de esa invasión. Estos son unos de mis peces favoritos, son cíclidos, pertenecen a la familia de cíclidos. Se llaman peces ángel o escalares y son más que todo, se ven como en el Amazonas. Tener también mucha precaución, no ir a mezclar lo que son, pues digamos, peces de agua dulce, como este tipo de peces, también como lo que son con cíclidos africanos, que eso ya es un tipo de agua ya alcalina, como un poquito más salada, por decirlo así. Y tampoco irlos a mezclar lo que son con bailarinas, con peces cometas. Porque, pues digamos, este tipo de peces es un poco más agresivo. Es más agresivo que las bailarinas, los cometas y menos agresivo que los cíclidos africanos. Los cíclidos africanos son hermosos, son muy coloridos, pero son muy agresivos, son más agresivos. Entonces, pues siempre, si se revuelven, pues siempre van a haber pececitos por ahí muertos. Ya estamos en la recta final del lavado de nuestro acuario, entonces ya estamos montando lo que es el filtro. El filtro, antes de conectarlo, tenemos que agregarle agua para que, pues digamos, cuando la propela empiece a trabajar, no empiece a trabajar seca, que se pueden dañar, se pueden quemar. Entonces, siempre tengo que ponerlas a trabajar ya con algo de agua en la parte de adentro. Con este acuario, como tal, como tal, con este acuario, o sea, con el coco, nosotros llevamos ya nueve años y medio. Y con esta, digamos, con este tipo como de ambientación, como por decirlo así, tipo amazónico, ya llevamos con él ya seis años y medio. Entonces, pues se me hace que ya un acuario natural, pues son muy bonitos. Son muy bonitos, toca dedicarles cuidado a lo que son las plantas también. Aquí nos podemos dar de cuenta ya como el filtro empieza a traer, pues lo que es el resto de sobrante de comida y demás. Aquí ya vamos a aplicar el fertilizante para cada 100 litros, son 10 centímetros. Entonces, eso es lo que le vamos a aplicar. Listo, así es como ha quedado nuestro acuario en el momento. Ya después de dos horas del filtro estar trabajando, ha quedado así. Listo, así es como ha quedado. Listo, así es como ha quedado.